Bueno, pues estos chavales de 13 y 14 años norteamericanos... ...vienen de tres zonas diferentes en el caso concreto de este año... ...unos vienen de Chicago, otros vienen de Luisiana... ...y la mayoría vienen de Mississippi, de Jackson, Mississippi. Estuvo bien, jugamos bien con el equipo, nos gustó el entrenamiento. Juegan un poquito más rápido que nosotros, cómo nos trataban... ...y nos fue bien, a ver cómo nos van el juego mañana. Pues quiero conocer las partes, conocer las personas aquí que viven, cómo están... ...y de dónde son, a ver qué tan lejos vienen y a ver cómo es la vida aquí. Combinamos lo que son los entrenamientos en las instalaciones del Alavés... ...partidos con diferentes equipos de la zona. Por ejemplo, pues vamos a Bermeo, jugamos con el Bermeo, es un clásico... ...todas las veces que hemos venido se ha jugado con el Bermeo... ...se va a San Sebastián, se va a La Guardia, a Aro, se juega con un equipo de Aro... ...y luego la despedida con el Deportivo Alavés. Y combinamos deporte y turismo, entonces se va a visitar todas esas zonas... ...aprovecha para que los padres disfruten de la belleza natural de Euskadi. Soy de Nueva Orleans y es más grande y la ciudad es más grande... ...y las personas son muy diferentes, a ellos les gusta la fiesta mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!